Quizá fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estabas sola Quizá fueron tus ojos abiertos y serenos Quizá fue que al volverte me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú y yo nada más Tal vez quise olvidar contigo mi amargura Quizá busqué en tu cuerpo un poco de ternura Quizá es que junto a ti sentí todo mi orgullo Quizá nunca lo sepas Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú y yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú y yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú, yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú, yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Y yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo